El gerente de planificación y presupuesto del gobierno regional resaltó que el Ministerio de Economía y Finanzas en reciente publicación efectuada en el peruano consignó a la región Ancash en el primer lugar de la tabla de inversiones a nivel nacional. Definitivamente, tan es así que por ejemplo hoy día en el diario del peruano en un reportaje del Ministerio de Economía Ancash viene liderando la ejecución de capacidad de gasto junto a regiones como Arequipa y Pasco. Escobedo también informó que son ya 32 proyectos que se impulsan a través de Procompite. Procompite es un programa que articula 32 proyectos que se va a ver reflejado en una mejora de la productividad y aumento de la capacidad productiva de sectores como por ejemplo la producción de miel, truchas y sector agropecuario. Igualmente informó sobre las obras que están en marcha para la ciudad de Huaraz Capital Regional. Debemos estar otorgando la buena pro en 45 días e iniciar este proyecto que es muy importante para la zona de protección de la vida de las personas. El circuito turístico donde también está incorporado... El día de hoy se ha firmado el convenio en donde se culmina el cambio de unidad ejecutora es decir, a partir de la fecha el proyecto ya está bajo responsabilidad del gobierno regional y en los próximos días estaremos comunicando tanto al alcalde, a las autoridades y a la población digamos... ¿Significa que la catedral sí se verá? Va a ser una realidad y creo que Huaraz merece... Por último, el titular de Planificación y Presupuesto rechazó las expresiones del congresista Domínguez quien pidió en el Congreso que el Ejecutivo no transfiera fondos para ANCAS. Lamentar las expresiones de nuestro congresista Domínguez creo que él no puede estar en contra del desarrollo de ANCAS creo que le debe disculpas a los ancashinos él por estas opiniones.